Hola, hola, bienvenidos a otro video más de Cruz Mar y Manualidades. Hoy les voy a enseñar a tejer estas bonitas rosas, están muy muy bonitas, los pueden utilizar en llaveros o en aretes, depende del tamaño que los hagan, están muy muy bonitas. Pueden ser en aretes, llavero, en un collar, en brochas para el cabello, en lo que ustedes quieran pueden aplicar esta rosa. Son muy muy fáciles de tejer y muy rápido. Bueno, pues los materiales que vamos a necesitar son hilaza 100% algodón. Para hacer la rosa más grande, que sería esta del llavero, vamos a utilizar sinfonía y lo vamos a tejer con un gancho del 2.5, de estos de aluminio. Para hacer la mediana, que sería esta, sería esta hilaza omega, número 6, y con un gancho del número 4. Queda en tamaño mediano. Y para hacer esta más chiquita, sería esta de aquí, que es del número 10, también es omega y laza mercerizada, número 10. Y este sería con un gancho del número 8. Ahí ya depende de lo que quieran hacer. Por ejemplo, pues los aretes, es con estas más delgadas. Y pues quedan de este tamaño. Así. Y para hacer el llavero, pues sale más grande, es con este. Porque los puntos de este, este y este, son los mismos. Se teje todo igual, los mismos puntos y todo. Solamente es diferente el grosor de la hilaza. Vamos a utilizar también tijeras y silicón. Si te gusta mi contenido, no olvides compartir, darle me gusta y dejar un comentario de que te pareció esta manualidad. Y si eres nuevo por aquí en Cruzmari Manualidades, te invito a suscribirte y activar la campanita, para que te llegue la notificación de un video nuevo. Y sin más que agregar, comenzamos. Yo voy a enseñarles con este hilo más grueso y con el gancho del 2.5. Iniciamos con el nudo de inicio. Y vamos a hacer 33 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Así, hasta tener 33 cadenas. Ahora que ya tenemos las 33 cadenas, vamos a tomar este hilo, saltamos una y a la segunda cadena vamos a hacer medio punto alto. Así de esta manera, en el siguiente, igual, medio punto alto. Y así vamos a ir por todas las cadenas hasta obtener 32 medios puntos altos. Listo, ya que tenemos los 32 medios puntos altos, subimos con 2 cadenas, 1, 2, y este de aquí, este espacio de aquí, sería las 3 cadenas. Entonces, saltamos 1 y al que sigue, vamos a hacer punto alto. 1 punto alto. 1, 2 cadenas de separación y ahí mismo, otro punto alto. Así. Ahora, sin hacer cadenas ni nada, vamos a saltar 1, 2 puntos, al tercero, punto alto. 1, 2 cadenas de separación y ahí mismo, otro punto alto. Y así, vamos a hacer v's de un medio punto, de un punto alto, perdón, con separación de 2 cadenas. Y saltamos entre uno y otro, 2 puntos. Entonces, aquí saltamos 1, 2, y en el tercero, punto alto. 1, 2 cadenas de separación y ahí mismo, punto alto. Así por todos los puntos. Listo, nos tienen que quedar 10 v's de estas. Aquí en la última, nos quedan 2 puntos, este y el de acá, el primero que hicimos de la vuelta anterior. Entonces, vamos a saltar 1 y vamos a hacer medio punto en el último. Así, giramos, sin hacer cadena ni nada, vamos a hacer medios puntos en cada v, en cada de estos espacios. Entonces, aquí vamos a hacer el primer medio punto y en total vamos a hacer 8, ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8, 8, 8 puntos altos en cada espacio. Y ahora entre, entre espacios, en este de aquí, vamos a hacer punto deslizado. Y nos pasamos al siguiente espacio, que sería este, y de igual manera vamos a hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí en el medio punto deslizado. Y de igual manera, vamos a hacer 8 puntos altos en los 8 que faltan. Listo, ya que tenemos aquí todos los abanicos hechos, entonces, ahora aquí vamos a ir con punto deslizado en la segunda cadena de las dos cadenas que hicimos para subir. Aquí en esta primera punto deslizado, en la que sigue punto deslizado, en este de aquí vamos a hacer medio punto y aquí donde está la cadena esta donde hicimos este punto, punto deslizado. Aquí vamos a hacer medio punto deslizado, en la que sigue, donde está la cadena y cortamos el hilo. Realmente es muy, muy fácil y muy rápido de hacer. Eso es todo lo que se hace para la rosa. Y además faltaría, pues, lo verde, que es el cáliz. entonces miren este es con la hilaza gruesa que es la rosa más grande que yo lo uso para llavero y también está la mediana que ya es para arete porque es más chiquita miren y aquí está la otra más pequeñita todavía estos son los tres tamaños que yo tengo son los mismos puntos tiene igual aquí este los 32 bueno hicimos 33 cadenas 32 medios puntos altos los abanicos de 2 puntos separado por 2 cadenas y los abanicos de 8 medios 8 puntos altos perdón igual esta otra todo lo mismo lo único diferente pues es el grosor de la hilaza entonces ahora vamos a hacer el cáliz con la hilaza verde vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer aquí 1 2 3 cadenas este vendría siendo el primer punto alto y ahora vamos a hacer 14 puntos altos para tener un total de 15 contando las cadenas así hasta tener 15 en total contando las 3 cadenas este las 3 cadenas ya es un punto entonces son las 3 cadenas más 14 puntos altos para tener un total de 15 ya que tenemos los 15 puntos vamos a cerrar el anillo mágico así vamos a ajustar a que se cierre bien y vamos a hacer punto deslizado en la tercera cadena de las primeras que hicimos punto deslizado entonces ahora vamos a levantar 9 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vamos a saltar la primera o la última y vamos a girar la cadena y vamos a hacer los puntos en estas gasitas que quedan aquí en estas entonces vamos a saltar una en la segunda hacemos punto deslizado en el que sigue medio punto en la que sigue medio punto alto en la que sigue punto alto siguiente punto alto siguiente punto alto serían 3 puntos altos seguidos y en las dos últimas punto alto doble así punto alto doble y ahora vamos a saltar dos puntos este sería el primero segundo y en el tercero punto deslizado y ahí tenemos el primer piquito vamos a levantar nuevamente nueve cadenas y así lo vamos a hacer por los cinco que van a quedar estos cinco piquitos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 saltamos esta nos vamos a la segunda y punto deslizado en el segundo o en la tercera medio punto en la siguiente medio punto alto y en las tres que siguen punto alto 1 2 y 3 en las dos últimas punto alto punto alto doble 1 2 lazadas para hacer el punto alto doble saltamos 1 2 y al tercera punto deslizado y así vamos a hacer los tres que faltan listo aquí ya estoy en el en el último en el número 5 y vamos a saltar 1 2 y vamos a meter el gancho aquí en este y hacemos punto deslizado cadena y vamos a cortar ahora vamos a pasar este por aquí y en este punto ahí vamos a regresar y aquí vamos a hacer un nudo con este otro ajustamos bien y vamos a cortar estos sobrantes y listo miren si hacemos los puntos así como les dije de la en la parte de atrás de la cadena miren de ambos lados queda igual así entonces aquí ya tenemos el cáliz de la rosa más grande acá está el cáliz de la mediana y el cáliz de la pequeñita ahora vamos a armar la rosa para eso vamos a ocupar el silicón estos sobrantes los vamos a cortar un poquito más y vamos a empezar a enrollar así del lado revés este es el derecho y este es el revés así vamos a poner silicón aquí y vamos a ir enrollando así de esta manera y vamos a ir poniendo silicón de a poco porque si le ponemos todo pues se nos va a secar así ni apretado ni ni tan flojito aquí aquí si vamos a tratar de que quede en el medio este pétalo para que no se note tanto donde donde termina aquí le ponemos un poquito hacia acá para pegarlo así y así de esta manera nos queda formada nuestra rosa ahora vamos a agregar silicón en esta parte y vamos a tomar el cáliz y más o menos lo vamos a poner aquí en el medio y ahora vamos a poner silicón en esta parte y ahora en estos piquitos vamos a ponerle aquí así y así y listo así nos queda nuestra rosita y listo miren así nos quedan nuestras rosas esta es la más grande mediana y chica son muy muy fáciles de hacer y quedan muy muy bonitos y en arete se ven súper preciosas o súper preciosas las rosas están están muy muy bonitas espero que las hagan están muy muy bonitas bueno espero que les haya gustado es muy fácil de tejer y quedan súper súper lindas les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo que dios los bendiga adiós chico 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 chico